¿Qué hacer? Muero de pena porque no me siento cansancio de esperar con él Yo sin él soy ese fuego que no quiere arder Soy esa estrella que está sin nacer Me di completa sin temor a él Fui con él, más que tu amante una vida fiel Le di mi vida esa primera vez Todo fue humano y me quedé sin él Yo sin él también cerré mis sanas al anochecer Por día yo me almohadas enloquecer Y me bebí hasta mi llanto pensando como pude querer cuando Yo sin él que frías malunadas tuve que vencer Detrás del maquillaje nadie pudo ver Muero de caos son heridas Cantándome una huella de perdido Yo sin él encuentro ciegas y los ojos de él Extraño todo lo vivido ayer Su risa era mi razón de ser Yo sin él lloré mi cuerpo y el acarnecer Fuego de pena por quererlo bien Subió mi angustia por soñar con él Fui con él, más que tu amante una amiga fiel Le di mi vida esa primera vez Todo fue humano y me quedé sin él Yo sin él también cerré mis sanas al anochecer Por día yo me almohadas enloquecer Y me bebí hasta mi llanto pensando como pude querer tanto Yo sin él que frías malunadas tuve que vencer Detrás del maquillaje nadie pudo ver Vida dejando heridas Marquéndome esa huella de mal herida Yo sin él Y me bebí hasta mi llanto pensando como pude querer tanto Yo sin él Yo sin él